Y con sentimiento ¡Hey! 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 ¡Es el estilo y el sabor! ¡Y a la vuelta y vuelta! Grupo Liberal Los brillantes de la cumbia Y suena... Cañón De ese perro Recon Echale Kiko Y seguimos, seguimos bailando en esta noche Con la cerveza en la mano ¡Suele que sabor! ¡Suele que sabor! Hay saludos para la familia Reyes desde Tacuatitla ¡Ándale pues! El Hulk Respir� Hijo Saludos para la familia Hernández Cortés de aquí de CSK Melirano Ay, para el compadito fue Y échale, carnal Ay, quedó ese tema en esta noche Claro que sí, el grito de los borrachos Ándale pues, y seguimos con más temas Ay, 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 que aquí nos llegó un reportito A ver, dice, saludos para Leticia, Jocelyn y Araceli Ahí hasta Chalau y Tintla Claro que sí, saludos para ellos Y seguimos con más temas en esta noche ¿Y qué tenemos por ahí? Sigan bailando, sigan bailando Con este grandioso baile Desde aquí de CSK Melirano Jotla de Reyes Hidalgo Ándale pues, y seguimos con más temas Y esto es, Los Brillantes de la Cumbia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!